Demorado el trámite de la indagatoria, es decir, la defensa de estos dos implicados hasta el momento por el corte de suministro eléctrico, pero ya se restituyó todo el servicio, así que de algún momento a otro lo que está haciendo la fiscal en este momento es armando la imputación. Lo que hace un fiscal es los hechos de escribirlos y justamente a la hora de tenerlo a frente tanto a Cortés como a Fernández, darle a conocer qué pruebas tiene en su contra. Pero bueno, mucho desconocemos, otro bien lo sabemos, está vinculado con el peritaje de los dos teléfonos celulares que le han secuestrado. También una prueba muy importante que nos señalaban los investigadores son los registros de los llamados con los pedidos extorsivos a los captores, donde anteayer fueron varios, incluso pruebas de vida de Noamui hasta un cierto punto, y lo que se conoció en las últimas horas, el informe preliminar del cuerpo médico que recibe la fiscal que habla de una asfixia mecánica, lo que da cuenta que la muerte fue producida o bien por el cinturón este que le han encontrado enlazado en su cuello cuando tuvo lugar el accidente y la detención de los ahora implicados, o momentos antes, algo que no estaba totalmente determinado, pero es lo que la fiscal recibió de manera preeliminar. Lo remarcamos porque no está completo, aún falta, lo contábamos ayer, el hecho del abuso sexual. La fiscal pidió implementar un protocolo del Ministerio Público Fiscal que comprende para víctimas de delitos sexuales, con lo cual eso seguramente va a tardar muchísimo más. Pero bueno, por el momento se conoce el informe de autopsia, el informe preliminar, y ahora se está tratando de avanzar con las indagatorias. Hasta el momento se desconoce, lo más probable es que los dos implicados que fueron trasladados esta mañana permanecieron varias horas en la camioneta de la Policía Federal que los trasladó. Luego están ahora en la alcaldía, en la unidad número 29, acá de los tribunales de Comodoro Pi, y esperando la orden de la fiscal para ser trasladados al juzgado de Claudio Bonadio y prestar declaración indagatoria. Prisión perpetua, bien dicho, es la pena que descabe en función del delito por el cual vienen acusados, que es secuestro seguido de muerte, y hay algunos agravantes que luego se pueden sumar. Esto tiene que ver con la edad, claro, la edad de la víctima, el hecho de que se haya pagado el rescate y el resultado fatal que tuvo, si hubo o no enfrentamiento con la policía. Bueno, es decir, una serie de agravantes que pueden aún más condicionar la situación para peor, claro está, de estas dos personas implicadas. Hasta el momento, decíamos Silvia, dos detenidos solamente. No está descartada la participación de otras personas. La fiscal está avanzando sobre esto. Por lo pronto, las indagatorias y luego sí todo lo que tiene que ver con la investigación.